Miro hacia adelante, meto el coccis y usando las... Ay, se la debo, perdón. Hay que meterlos a la mochila. Se me olvidaron, salí con prisa ahora a las 6 de la mañana. Calma, apoyo... Y este es el... Calma, apoyo los dedos de los pies. Y este es el básico de yoga. Llevar la cadera hacia arriba, hacia... Sin doblar las rodillas. Capi, sin doblar las rodillas. Con atención. Con la rodilla. Miro hacia adelante, meto el coccis y usando las... Ok. Ay, se la debo, perdón. Hay que meterlos a la mochila. Se me olvidaron, salí con prisa ahora a las 6 de la mañana. Calma, apoyo... Y este es el... Calma, apoyo los dedos de los pies. Y este es el básico de yoga. Llevar la cadera hacia arriba, hacia... Sin doblar las rodillas. Capi, sin doblar las rodillas. Con atención. Con la rodilla. Uno en el piso. Y el otro encima. Es la misma postura. Observen. Si yo noto que ya baja bien... Gracias. Me he... Me he... Me he... Me he... Gracias por ver el video.